Nuestra especie tiene una doble vida como Hannah Montana, una cultural y una natural. En el episodio anterior vimos que para estudiar y tratar de entender algo tan abstracto y tan escurridizo como lo es el pensamiento, nos vamos a ver no solo desde nuestro lado cultural, sino desde nuestro lado biológico y psicológico para entender cómo y por qué ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. O sea, porque antes creíamos que si tronaba era porque habíamos hecho algo malo, y si hoy en día truena, lo máximo que hacemos es meternos debajo de las cobijas a disfrutar de una buena serie. Bueno, recordaréis el capítulo anterior. Primero, vimos que nacimos en una situación cultural nula y nula es nula. Nacemos sin las estructuras del conocimiento y, por supuesto, sin el contenido de estas estructuras. Segundo, esto no quiere decir que seamos una tabula rasa y que absorbamos toda la información como si fuéramos unas esponjas, sino que nosotros somos activos constructores del conocimiento por el mismo funcionamiento de la inteligencia. Tercero, el funcionamiento de la inteligencia, o sea, este mecanismo que heredamos, es la adaptación y la organización. La adaptación implica la transformación de nuestro pensamiento al entrar en contacto con los cambios del mundo y tiene dos subprocesos, la asimilación y la acomodación. Finalmente, la organización vendría siendo ese proceso interno de precisamente organizar la información y, bueno, las cosas que hemos aprendido. Cuarto, finalmente, en el capítulo anterior había hecho como una comparación con esta película intensamente, que se me hizo chévere, entonces la voy a repetir aquí también. Y es, teniendo en cuenta esta película, ¿se recuerdan los estantes por los que paseaban alegría y tristeza para, bueno, resolver el pedo que tenían que resolver? Pues estos estantes vendrían siendo como las estructuras cognitivas de las que he venido hablando, que se construyen con las experiencias. Sin embargo, a diferencia de intensamente, estas estructuras, o sea, estos estantes, se modificarían según el tipo de experiencias que tuviera la Riley. Entonces, estaría como los mismos estantes, pero móviles, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, estos estantes vendrían siendo las estructuras cognitivas. La acomodación vendría siendo cuando, al poner distintas experiencias, o sea, distintas bolitas de cristal, estos estantes se transformarían y la asimilación vendría siendo cuando estas experiencias nuevas entran en los estantes. Finalmente, la organización vendría siendo, pues, como este comité central donde estaban todas las emociones mirando todo y donde le muestran a Riley, o sea, jerarquizan ciertos recuerdos, jerarquizan ciertas experiencias, ciertas habilidades, ciertas cosas. Y se organiza como en este comité central. Este fue el mega mini resumen, pero si no han visto el episodio anterior en el que explico más en profundidad todo este mecanismo, este funcionamiento de la inteligencia, les recomiendo que, por favor, paren este video y lo vean primero. Les dejo por aquí o por aquí el enlace a ese video. Listo, ya vimos lo que permanece constante durante toda nuestra vida, o sea, estas invariantes funcionales de la inteligencia, adaptación y organización. Ahora veamos lo que varía, o sea, las estructuras mentales o estos estantes de intensamente que se transforman según el tipo de experiencias que tengamos. Bueno, pues como habíamos visto, Piaget fue uno de los tipos que se puso a estudiar el desarrollo cognitivo porque el man dijo como, hmm, ¿cómo llegué a ser un científico súper mega pro si antes era un guagua tira jugos de tomate de árbol? Entonces, estudiando el comportamiento de muchos niños, Piaget demarcó una serie de etapas en el desarrollo cognitivo según los cambios estructurales que tuviera el pensamiento. ¿Por qué un bebé de dos años no piensa igual que un niño de cinco? ¿Un niño de cinco no piensa igual que uno de once? ¿Y uno de once no piensa igual que uno de quince? Estas etapas, según Piaget, son Primero, el periodo sensorial motor Segundo, el periodo preoperacional Tercero, el periodo de las operaciones concretas Y cuarto, el periodo de las operaciones formales Bueno, ¿y qué pedo con estos nombres de preoperacional, formal operacional, preoperacional? ¿Qué es eso de la operacionalidad? Con operacionalidad, Piaget se refiere a la capacidad del pensamiento de manipular o jugar internamente con distintas magnitudes o distintos aspectos de la realidad. Por ejemplo, el combinar las magnitudes de tiempo y espacio o la altura con la anchura. Les pongo un ejemplo de lo que quiere decir operacionalidad con un ejercicio que tiene Hal Pike, un antropólogo que veremos más en profundidad más adelante que nos permite ilustrar esto de la, pues, ¿qué pedo con la operacionalidad? Digamos que en esta gráfica el cuadrado pequeñito es una casa y el cuadrado grande es un terreno. Si yo les pregunto en cuál de los dos terrenos caben más casas es probable que la mayoría de ustedes, eso sí asumiendo que mi público objetivo son personas que han pasado por el colegio responderán que da igual, que en los dos terrenos se pueden poner el mismo número de casas. Tal vez nos parece obvio, pero para resolver esto tuvimos en cuenta la noción de área, es decir, la multiplicación de la altura bueno, la multiplicación o la combinación de la altura con la anchura que nos permitía, pues, conocer que el terreno, pues, era el mismo. Sin embargo, para un pensamiento que no ha desarrollado esta operacionalidad o sea, esta competencia para manipular distintas magnitudes del mundo esto no será obvio porque tiene una mirada mucho más intuitiva del mundo. Entonces, a estas personas les parecerá que en el terreno B caben más casas que en el terreno A. De todas formas, no se preocupen que ya iremos viendo más ejemplos de esta operacionalidad. Como la estrategia de Piaget es reconstructiva, o sea, que va de adelante para atrás, el man se para desde el estadio o desde el periodo en el que estarían los adultos de su sociedad que sería, pues, la operacional formal y de ahí va para atrás mirando de qué forma cambia con respecto a este periodo operacional formal. Listo, no se diga más y veamos de qué se trata cada etapa del desarrollo cognitivo para seguir uniendo las pistas que nos permitirán comprender cómo hemos entendido históricamente el mundo. En este video veremos solamente el periodo sensoreumatriz y el preoperacional y en el siguiente el concreto operacional y el formal operacional. Cuando nacieron los hijos de Piaget, Jacqueline, Laurent y Lucien, el man dijo como, yes, ahora sí va a poder estudiar más en profundidad el comportamiento de los niños porque el man ya venía estudiando como con otros niños, pero nunca había tenido el chance de estudiar como ese periodo de recién nacer hasta tener como dos añitos porque pues para nadie va a prestar a sus bebés así para que experimenten con ellos. Entonces el Piaget fue como, yes, entonces se puso a observar muy detenidamente a sus tres hijos y a notar como cada cosa que ellos iban haciendo porque aunque a la vista de cualquier persona desprevenida le parecería que no pasa nada o que pasa lo mismo siempre, Piaget descubrió que en estos primeros 18 meses ocurren cosas mega importantes e interesantes para el desarrollo de la inteligencia o del pensamiento. Piaget dividió este gran periodo sensoreumotor en seis etapitas que describiré brevemente para que veamos no solamente de qué se trata este periodo sensoreumotor sino para que veamos cómo surge el pensamiento o la inteligencia de un organismo humano. Es decir, cómo de un grupo de células, tejidos, órganos y sistemas surge un alma humana a partir de por un lado las experiencias del bebé con el mundo y por el otro este mecanismo de la inteligencia, de la adaptación y la organización. Porque como he mencionado antes, el conocimiento no está preformado en ningún lado sino que tiene que ser construido. Listo, en la primera etapa que va de recién nacer al primer mes el recién nacido cuenta únicamente con dos reflejos instintivos el de succión y el de prensión. Sin embargo, esos reflejos dejan de ser pasivos y desde aquí ya podemos empezar a ver todo este mecanismo de la asimilación y la acomodación. Como que al nacer, el man está ahí chupando en el vacío aplicando el único semiesquema que tiene disponible o sea, este esquema, este reflejo de la succión. Pero cuando la mamá le ponga la teta por primera vez el niño dirá sensoreumotrizmente como hmm, esta vaina me interesa. Entonces, esta primera asimilación a la teta hará que el niño busque repetir este reflejo y aplicarlo a otras cosas. Entonces, ya no solo es la teta, sino es la cobija es sus manos, es la mano del papá, de la mamá de todo lo que le pongan ahí cerquita al bebé él intentando aplicar los esquemas que tiene disponibles al mundo. Con su repetición, este reflejo se irá convirtiendo en un esquema o en una estructurita. En este punto, parafraseando a Piaget el mundo para el bebé es una realidad que es básicamente chupada porque es el único esquema que ha ejercitado, ha trabajado y ha consolidado. Pero bueno, y como así, ustedes dirán y al resto los sentidos, Piaget se dio cuenta de que el universo al recién nacido está desintegrado. Entonces, por eso el man habla de un espacio bucal un espacio visual, un espacio táctil y un espacio auditivo como si fueran fragmentos de una fotografía. Con el tiempo y con sus experiencias el bebé podrá integrar esta información de los órganos de los sentidos en una imagen, por decirlo, panorámica. Entonces, volviendo al espacio bucal en este primer mes, el bebé tiene acomodaciones sutiles como por ejemplo la progresiva diferenciación de los elementos a la hora de chupar. Si tiene hambre, va a rechazar la cobija o la mano de la mamá y va solo a aceptar la teta, que es lo que le interesa. En pocas palabras, logrará diferenciar sensoriomotrizmente lo comestible de lo no comestible. En la segunda etapa, que va del primer al cuarto mes, sucede lo que Piaget llama como reacción circular primaria. Calma, suena difícil, pero realmente es muy breve. Es la repetición de acciones que al bebé le parecen agradables como lo es chupar el dedo. Para quienes no lo sabían, chupar el dedo no es una acción instintiva, sino que es el ejercicio motor de ir del man. Porque ustedes no sé si han visto a los bebés, pero los manes están ahí como, eh, no sé qué, no sé qué. Y entonces de la nada, pin, se meten el dedo a la boca en ese ejercicio de controlar sus propios músculos, de estar trabajando su propio cuerpo. Y cuando se meten el dedo a la boca y les parece algo nice, les parece algo chévere, los manes van a seguir como trabajando esto, como si estuvieran en un mini gimnasio, como coordinando su propio cuerpo. Como hemos dicho en episodios anteriores, el bebé, o sea, el ser humano, tiene que conquistar su mundo progresivamente porque no lo tiene en su cabeza, sino que tiene que ir conociéndolo. Digamos que la primera conquista del bebé en este proceso es su propio cuerpo. Por eso, de nuevo, no sé si han visto, pero los bebés se sorprenden al ver su propio cuerpo y al entender que ellos lo manejan, como que están ahí mirándose la mano y los pies y tal. Entonces, la primera conquista es su propio cuerpo. En la tercera etapa, de los cuatro a los ocho meses, seguirá sucediendo esto que les digo de la coordinación de los movimientos y de los espacios, desde el espacio bucal, el espacio visual y todo esto. Entonces, esta coordinación del espacio bucal con el espacio táctil hará que el man se lleve a la boca todo lo que agarra con la mano y que agarre con la mano todo lo que tiene en la boca, logrando una mayor coordinación de mano-boca. Y también por este momento empieza a haber una mayor coordinación entre lo que ve y lo que agarra, o sea, entre el espacio visual y el espacio táctil. Por lo que empieza a ver lo que toma con su mano y toma con su mano lo que ve. Ahí vamos viendo cómo se va integrando la información de los órganos sentidos para lograr esta panorámica del mundo. Esta tercera etapa se caracteriza también por lo que Piaget llama como reacción circular secundaria, que es parecida a la primaria, solo que estos esquemas ya no se aplican solo al cuerpo propio, sino a los objetos circundantes, o sea, a los objetos que están cerquita del bebé. Y aquí empezamos a encontrar algunos indicios de intencionalidad en el niño. Entonces, en esta etapa, si el niño, así, agarrando las cosas, agarra, por ejemplo, su móvil y es a cenar una campanita, el man va a querer repetir una y otra vez este divertido juego. Es por esto que esta etapa fue también apodada por Piaget como procedimientos para prolongar espectáculos interesantes. En el ejemplo que acabo de decir, pues es el espectáculo de la campanita al jalar el móvil. Bueno, ¿y por qué son interesantes ahora para el niño y no cuando tenía un par de semanas? Porque estos espectáculos interesantes generados accidentalmente ahora sí tienen chiste. Ahora sí son asimilables a los esquemas que tiene disponibles. Y el man antes ni siquiera podía ver porque Piaget se da cuenta de que justo al nacer el bebé ni siquiera ve. Tiene como reflejos de luz, pero no puede ni siquiera aún ver. Entonces, pues en ese momento no tiene chiste ni la campanita ni nada porque uno cuenta con esos esquemas aún. Como el niño intentará repetir una y otra vez estos espectáculos interesantes, el bebé empezará a descubrir medios para alcanzar esos fines. Como en el ejemplo que di del móvil, el niño empezará de a poquitos a descubrir que el móvil es desencadenante de la campanita. Pero bueno, eso es lentico, lentico. El man tampoco es listo, ya causalidad, no, hace de a poquitos. Pues esta serie de ejercicios, repeticiones y generalizaciones llevarán al niño a diferenciar poco a poco y cada vez más su acción de la acción de otros objetos. Pero ¿cómo así eso de diferenciar su acción de los objetos? ¿Acaso no es obvio que el bebé intuye que él no es una cobija ni la tetada de su mamá? Pues resulta que Piaget descubrió que en el punto de partida de la evolución mental no existe ninguna diferenciación entre el yo y el mundo exterior. O sea, las impresiones vividas y percibidas no son relacionadas ni con una conciencia personal sentida como un yo ni con objetos concebidos como exteriores. Estas impresiones están dadas simplemente en un bloque y disociado o como situadas en un mismo plano que no es ni interno ni externo sino que se encuentra a medio camino entre estos dos fonos. O sea, el niño no es consciente de su yo ni de su permanencia del mundo de los objetos como un objeto más que bueno, pues pensándolo bien no debe sorprendernos porque pues el man era literalmente uno con el cuerpo de su mamá entonces realmente le era como un todo pero bueno, esto quiere decir que el inicio en el punto de partida no existe ni sujeto ni objeto y solo con la construcción del mundo en su experimentación con estos objetos podrá entender sensoriomatrizmente que su cuerpo es distinto de lo que él no es. Esta falta de la comprensión del yo se puede ver súper bien en el test de autorreconocimiento le voy a dejar dos clips uno súper entretenido y el otro como más ilustrativo pero que muestre muy bien a qué me refiero con esa no noción del yo. Este es conocido como un test de mirar self-recognición del test sin alerting el niño un marco se pone en su forehead usualmente un niño más de 18 meses no hace la conexión entre el mismo y la persona en el mirar pero para nuestra fortuna estas reacciones circulares o sea la repetición generalización y variación de nuestros esquemas a distintos objetos nos permiten distanciarnos físicamente del mundo para lograr esa independencia de mi cuerpo versus el cuerpo de otros objetos esta adquisición de nuevos esquemas permitirá conquistar cada vez más ámbitos del mundo físico para contribuir en esta separación en la cuarta etapa de los 8 a los 12 meses el bebé logrará coordinar los esquemas aprendidos en las etapas anteriores es decir que relacionará lo aprendido para aplicarlo a situaciones nuevas el combinar dos esquemas que estaban separados implica un objetivo lo que quiere decir que en esta etapa podemos identificar una intencionalidad mucho más clara por parte del bebé Piaget apoda a esta etapa como aplicación de los medios conocidos a situaciones nuevas veamos un ejemplo entonces como pudimos ver en el video en algún punto este bebé ejercitó el esquema de la aprehensión del que les dije que era un reflejo y poco a poco pues el niño lo va como masterizando en su práctica y en su experimentación con el mundo y entendió que la tela es una cosa que se jala y no que se golpea por ejemplo más adelante descubrirá con esa experimentación que la tela sirve para jalar cosas y para alcanzar ese objetivo que en este caso pues será el carrito en la quinta etapa de los 12 a los 18 meses se puede ver lo que Piaget llama como reacción circular terciaria y apodó a esta etapa como el descubrimiento de nuevos medios a través de la experimentación activa entonces cuando el bebé se topa con algo nuevo repite los esquemas que ya aprendió solo que con pequeñas variaciones para acomodarse mejor al objeto y así manipularlo de una forma más eficiente entonces en esta etapa el bebé está mucho más pendiente de las cosas novedosas de los objetos y es por eso que para Piaget esta etapa es la etapa de la consolidación del objeto porque como vimos en el capítulo anterior nacer en una situación cultural nula implica que ni siquiera contamos con la permanencia del objeto o sea el entender que un objeto sigue existiendo a pesar de que ya no lo veamos aquí ya hay una mayor experimentación intencional por parte del niño y ha apodado esta etapa como experimentar para ver y aunque es muy cool para los niños esta etapa porque pues están experimentando todo el tiempo es el dolor de cabeza de los papás entonces los niños jalan el mantel y tiran la sopa botan los juguetes tiran el jugo etc etc porque están constantemente utilizando todos estos esquemas que han venido desarrollando en el transcurso de su cortica vida toda su experimentación permitirá que el niño descubra nuevos medios para alcanzar sus objetivos la sexta etapa que va más allá de los 18 meses es la transición del periodo sensorio motor al periodo preoperacional o sea los inicios de la representación o lo que Piaget llama invención de nuevos medios a través de combinación mental esto quiere decir que después de haber ejercitado unos esquemas después de haber combinado estos esquemas y de haber experimentado descubriendo nuevos medios para alcanzar sus metas el baby puede imaginarse el resultado de una acción combinando interna o mentalmente los esquemas familiares que lo conoce en la práctica sin tener que ensayarlo directamente entonces le basta solo con imaginar o sea ya sabe que si jala las cosas van a venir hacia él entonces ya no tiene que probarlo sino que ya en su cabeza dice si jalo esto esto se cae si esto se cae a lo mejor pasa esto entonces ya no tiene que hacerlo en la práctica sino que ya empieza a haber una función simbólica entonces el poder combinar mentalmente distintos esquemas y la representación van de la mano ambos consisten en construcciones de relaciones y en la reorganización de los esquemas disponibles al servicio de distintos objetivos así que para aquellos que creen que el lenguaje permite el desarrollo de la función simbólica pues no porque como nos muestra Piaget el desarrollo de la función simbólica que implica esta combinación de símbolos aparece mucho antes de el lenguaje en todo este desarrollo motor y en esta experimentación y combinación de esquemas y es por eso que es en este momento que el lenguaje puede surgir porque ya existen las estructuras que puedan permitir que estos signos tengan como su cabida en estas nuevas estructuras móviles que ha desarrollado el niño todo eso quiere decir que la representación tiene como base la acción y es por esto que el 99% de los idiomas como dije en el primer episodio que hice para Sapiens Procesual tienen esta estructura gramatical de un sujeto que hace cosas porque todos los bebés del mundo aprenden o sea construyen esta estructura gramatical en su acción con el mundo pero Fresh que luego profundizaremos en este tema bueno les cuento que estoy en el proceso de edición del video y se me fue demasiado largo como un poco en 40 minutos entonces creo que es demasiada información puede ser canzón y como que no aguanta el tiempo youtuberesco de atención con tantos estímulos alrededor entonces voy a dejar este video hasta aquí con el periodo sensorial motriz y en el siguiente episodio que publicaré no dentro de 15 días sino mañana o pasado mañana publicaré el siguiente que sería el periodo preoperacional para que no quede tan sobrecargado y sea como todo más más tranquilo no haya afán bueno si les gustó este video por favor compártanla con sus amigues denle like suscríbanse y todas las cosas sus comentarios si tienen preguntas este es un tema que tiene demasiadas cosas y en la bibliografía de Piaget e incluso en internet pueden encontrar más detalles de estas etapas de este primer periodo yo aquí quise hacer como un barrido general por este periodo que tiene de verdad demasiadas demasiadas cositas muy muy interesantes espero que haya quedado claro igual sorry que estoy susurrando pero aquí en mi casa es un poco temprano y pues no quiero despertar a todo el mundo con mi labor con mi doble vida youtuberesca entonces eso nos vemos en el siguiente episodio que será como mañana bye no ¡Gracias!